Bueno, 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 ¿qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Estamos de vuelta aquí en Archanted, el tesoro de Drake, en el capítulo 3. Y pues nada, vamos a seguir por donde habíamos dejado. Cargar partida. Ahí pone que historia 20% completada. No sé si será tan cortito el juego, ¿no? No creo, ¿no? Bueno, no sé. Es verdad, lo habíamos dejado por aquí y... bueno, bueno, vamos a ver. Pues saltamos por acá. Espero que no me haya dejado el tesoro de aquí atrás, ya lo había cogido. Aquí no estaba, estaba en el otro lado. Estaba aquí. Ya lo había cogido. Vamos a seguir mirando por todos los lados, por si acaso me dejo algo. Esperemos que no sea así. Y nada, a mí me está... la verdad que me está gustando. A vosotros no sé... no sé si os estará gustando. Espero que sí. Ponedmelo en la caja de comentarios si os está gustando o no. Por favor, decídmelo, decídmelo. Yo necesito saber... Anda, aquí había una pistolilla. Yo necesito saber si os está gustando, ¿no? Pues yo aquí traigo videojuegos. Venga, ala. De jajas. Nada, esto se abrirá. Habrá que pegarle una patada. Mira, voy a hacer una cosa. A ver si es por eso. Venga, si antes... Si no, qué pedazo de patada. Ha reventado las dos puertas. Está muy fuerte Drake, eh. O sea, sí, Nathan. Nathan Drake. Es que tengo un lío de nombres entre los Assassin, que ya no sé ni quién es quién. Estoy liado. De los Kenway, que hay tres. Vamos por aquí, ¿no? No, por aquí no se puede ir. Pues bajamos ya directamente. Vale, sí, había que bajar. ¿Por aquí se puede subir? No. Parece ser que no se puede subir por ahí. Me imagino que será por la izquierda, será por allí. Pero yo me voy a venir para la derecha, porque por aquí se puede subir. Y seguramente que haya algún tesoro por aquí sin... O a ver si me voy a estar confundiendo yo por el otro lado. Vale. ¿Cómo de grande es este juego? Voy a irme por aquí a ver si hay algo por aquí. Hay algún tesoro o algo que me haya dejado por aquí que no quiero dejar. Eh, eh. Si es que si antes lo digo... Pez amuleto de plata. Que guay, ¿no? Está guay. Vale, vale, vale. O sea que era... Vale, pensaba que por aquí sí que se podía ir. Es que desde lejos no se ve bien si se puede venir. Así que... Me he arriesgado. Me he arriesgado, pero... Sabía que tenía que haber algo ahí, seguro. Esto es segurísimo. Y bueno, pues... Vamos a seguir subiendo por aquí. No sé, a lo mejor os voy contando un poquito de... Aprovecho ya y os voy diciendo... Si va a haber nuevos juegos en el canal. Que seguramente tendréis nuevos juegos. Aparte de terminar a un titlao. Cuando lo termine. Que todavía no lo he terminado, evidentemente. Seguramente traiga... Evidentemente, como mi nombre lo dice, ¿no? Soy John. John007. Voy a traer Halo 5. O sea, eso... Segurísimo. Espero que haya mucha gente que le guste ese juego. Porque básicamente va a ser uno de los principales juegos que voy a jugar en este canal. Y aparte de eso... Aparte de jugar ese juego, luego ya diré si queréis que juegue los cuatro primeros. Incluyendo, si queréis, Halo Reach. Que ese no le tengo, pero debería de... Debería de pillarlo por algún lado, por algún sitio. Sí, a ver si lo puedo... Y ahora cómo se pueden... Cómo se pueden jugar... ¡Eh! Cómo bueno que estoy. Rana de oro. Ahora cómo se puede jugar en... Juegos de Xbox 360 en la Xbox One. Pues cuando... Cuando saque... Cuando traiga los juegos, pues ya veréis si queréis que traiga Reach. Halo Wars, no sé si queréis que lo traiga. Porque Halo Wars, no sé. A ver, tampoco tiene que ver tanto con la historia del jefe maestro. Por eso no creo que sea relevante tanto Reach como Wars. O tanto el Halo ODST, si no me equivoco. Se llama así, ODST. Creo que no tienen nada que ver con lo que es la historia del jefe maestro. ¡Oh, iba a que viniera por mí! Me voy a callar. Vamos a hablar de este juego, que es el que... Vamos a pillar el... Toma, toma. Eh, tío, al de arriba le he dado dos tiros, eh. Toma. Vale, me voy a recuperar de vida. Vale, vale, vale. Ya está. Está acá. Eh, y bueno, eso. Me voy a callar. No voy a decir... No voy a destapar más de lo que he destapado ya de Halo. Me voy a callar y... Y vamos a seguir hablando de este gran juego. Que la verdad que me está... Me está gustando, sí. Por lo menos la jugabilidad es... Es fácil. No tiene nada raro ni... Ni nada así por el estilo. Y vamos a subir por acá. Casi se cae. Me imagino que si este está bien, que es el primero, los otros dos deberán... Por lo menos el tercero debe estar guapísimo. Y ya en marzo, cuando saquen el cuarto, ya eso debe ser la... Eso va a ser la... La leshi. La leshi en vinagre. Eh... Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto que son granadas? ¡Holó! Pues no sabes lo que has hecho, hermano. No, sabes lo que has hecho. Vale, esto... Pensaba que se podía... Ni con... ¡Uy! ¡Qué disparada a matar! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Muere, mamón! ¡Uy! Toma, ese... ¿No muere? Vale, espérate que ahora soy malísimo. ¿Le he dado, no? ¿No le he dado? ¡Uf! ¡Qué buena esa, eh! Es que estoy acostumbrado a recargar al cuadrado y le... Y le estaba dando al cuadrado y le he pegado. Eh... Vale, por ahí arriba, ¿no? Por aquí. Por aquí no. No, no, no. Por aquí no. Eh... Es que, ¿veis? Hay algunas veces que brillan cosas, tío, y no sé. Me rayo, me rayo, yo sé. Y digo, venga. Digo, venga, venga. Venga. Eh... ¿Cuántas balas tengo? 38, vale, bien. ¿Cómo puedo tirar las granadas? ¿Al L2? Bueno, no me quiero arriesgar. No sé cómo se tiran las granadas y todavía no me quiero arriesgar. O sea, tengo dos granaditas ahí, bien. Ah, vale, solo tengo... Ahora solo tengo... ¡Ay, qué bien! Ahora solo tengo la pistola. Eh... Por aquí nada. Por aquí nada. Eh... Vale. Pues... Supuestamente... Vale, pues no sé. Me he rayado. Me he rayado. Si tengo que hacerlo sigilosamente, lo dudo. Vale, bajamos. 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 Por aquí, por aquí. No, no puedo ir agachado, tío. Vale, o sea, espérate que se sube arriba y se va. Ay... Ya lo he dicho, hasta que me acostumbre a los controles. ¡Uy! Que me ven. Les tendré que disparar, ¿no? Porque no tengo ni cuchillo, ni tengo nada, ¿no? Vale, ya me ha visto. ¡Qué bien! ¡El huevo! ¡Hola! ¡Qué fake! O sea, qué fake, qué fake. ¡Sala, hombre! Que no te voy a hacer nada. ¡Hola, hola, hola! La gente que viene por allí. Voy a coger el... El acá, el acá, el acá, el acá, el acá, el acá, el acá. ¡El acá! Vale, vale, vale. Ah, pues sí. Mira, sal. Le ha reído. Toma, cabrón. Te la vas a comer con patatas. ¡Zasca! Eh, y el otro estaba por aquí, ¿no? Sal, ratita. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuánta gente hay aquí, tío! ¿Qué dices? Mira, pues no lo veo, pues toma. Artificiero triple. Me he cargado a tres de un tiro. ¡Qué bueno, ¿no? Toma, en el aire, eh. Joder, cuánta gente... Toma. Eh, ese le he tenido que dar, ¿no? Vale, uno fuera. Me he quedado un tiro con esta. Vale, que guay. Vale, bien. Vale, bien. Bueno, ese tendría que estar muerto ya. Vale, solo tengo 23 balas. O sea, con 23 balas. Vale, por aquí. Sí, tío. ¿Y qué hago? Ah, vale, por aquí, ¿no? ¿No? Me estoy rayando. Vale, ya tengo... Vale, ya no tengo balas. Vale, me estoy rayando, chavales, ¿no? Vale, tengo para esta. Voy a recargarlas. Vale, ya se han recargado solas. Por lo que estoy viendo. Vale, bien. Pues tengo aquí balitas. Para rato. Vale, ahora me he cambiado ya la pistola. Ah, vale. No, no he tenido que recargar la pistola. Pues de puta madre. La verdad que las bandas sonoras, o sea... Bueno, esto no es una banda sonora, pero quiero decir la música, los sonidos y todo eso. Con un juego, si lo hacen bien, tío, acompaña que no veas. Por ejemplo, uno de los juegos que más que... Más me acompañaba tanto en música y tal, era Fallout 3, me acuerdo yo, que me ponía el pitboy y me cogía y empezaba ya... Es que, tío, no sé qué cojones es esto, tronco. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro o algo? Sí, pulsa... Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, ya sé. Consejo. Consejo o qué? Que me aconsejas, consejo. ¿Qué quieres? ¿Para dónde quieres que vaya, hermano? ¿Para allá? Vale, otra granada. Voy a recargar. No sé, no sé, chavales. Ya he dicho que soy muy pesado. Vale, por allí, ¿no? Me dice que vaya por allá. Bueno, voy a mirar por aquí, que... No sé si habrá algo por aquí para coger. Por aquí no, parece ser. Por aquí atrás, a ver. Vale, por aquí atrás ya he estado. Si quiere que me... ¿Y si me suba aquí? Vale. ¿Y si me suba aquí? Vale, tío. Me quiero subir ahí arriba, ¿sabes? Y no soy... Soy incapaz de subir ahí. Ahí, ahí, ahí se salí de ahí. Vale, vale. Vale, nada. Nada, soy malísimo. No, a lo mejor no me deja subir ahí. Vale, cojo esto. Y ahí parece que ya hay algo, ¿no? Parecía ahí que había algo, ¿no? Que sí, que sí, que sí que tengo que ir para allá, pero... Lo juro por... Tío, pues juro. Juraría que... Juraría que ahí se veía algo, ¿no? Bueno, pues habré sido yo que no... ¿Qué cosas, oye? ¿Qué cosas? Pues nada. No quiero marear un más. No quiero marear un más. Nada, por aquí no se puede subir. Pues se subirá por este, ¿no? Vale, pues sí, se subirá por este. ¿Qué, qué, qué? Vea, cógelo, cógelo. Vale. Joé. Anillo de oro intrincado. Lo voy a mover. Ahí se vea... Se vea bien. Vale, vale, vale. Joé, macho. Por ahí no creo que pase nada, ¿no? No creo que haya ningún tesoro ni nada. Espero que no. Espero que no haya ningún tesoro por ahí y que me lo esté pasando, ¿sabes? Porque ya... Sí que me río un rato. Eh... ¿Y ahora por dónde, charao? ¿Por aquí? No, por aquí no. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Puedo saltar hasta ahí? No, no. Ah, pues sí. Vale, otra granada. Creo que ya estoy... A tope de granadas. Vale, esta la puedo tirar sin... Pegarle un tiro a nada. ¿Puedo saltar hasta ahí? Vale, pues sí, le puedo disparar. Qué bueno. ¿Había algo para que...? Ah, sí. Claro, la puerta. Qué listo que soy. Tío, hay cosas... Hay algunos alites que todavía no... Vale, sí. Sí, sí, sí. Vale, se ha muerto. No hay nadie más, ¿no? Vale, perfecto. Sí, no, para no pasar por la puerta, pero vamos. Es una tontería. ¡Vamos, loco! Vale, 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 vale. ¡Oh, no, no, no! Me mata, me mata, me mata, me mata. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? ¡No, me mata! ¡Me mata, me mata! Soy el más inteligente de mi casa. Vale, vamos a ver. Gás y todo lo tengo a tope, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. He conseguido... Evadirme del polo problema. Espero que no haya por allí nada... Bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo, porque... Espero que no haya nada que me haya pasado. Mira, por ahí brilla algo, pero me imagino que será otra granada, ¿no? Sí, es otra granada. No, parece que pueda subir por aquí, ¿no? ¿Y por el otro lado? Por ese de allí. Espero que no... A ver, es muy difícil saltar, ¿no? No, 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 no te deja. Bueno, espero que no... Sea saltando de otra forma. Vamos a subir... Y vamos a saltar para allá. ¡Vámosle! Vale, he llegado. ¡Vamos, loco! Sube. ¡Ah, qué bueno! O sea, que míralo. ¡Tasca! ¡Tasca, tasca! ¡Tasca! ¡Qué bueno! Y recarga ahí. ¡Qué... ¡Qué... ¡Oh, oh, oh! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Que me vuelvan a matar! Vale, vale, vale. 50 bajas con la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, eh, macho! Esto, esto... Sí que hay gente aquí, ¿no? Pero mal que está normal, ¿eh? ¿Puedo tirarla desde aquí? ¡Ah, pues no! Desde aquí no la puedo tirar. Nada, nada, estaba todo calculado. No me da... ¡Me cago en el...! ¡Joder, tío! ¿Por qué tienen que llamar a casa? Estoy deseando irme de casa, ¿eh? Lo digo en serio. Tendría que desenchufarlo, en verdad. Desenchufarlo de aquí y ya está. Dame, 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 dame lo todo, dame lo todo, dame lo todo. Vale, por aquí está todo, ¿no? Sí. Tío, ¿en serio? ¡Joder cuánta gente! ¡No, no, 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 no. ¡Pero salta, salta! ¡SALTA! ¡Joder, macho! ¡Qué bueno que soy, eh, jugando a este juego! ¡No! Venga, tío. Toma el culo. Venga, sal. Muere. Si estoy bajallado es porque estoy concentrado, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? ¿Me caigo en tu pedri? Y... Te hago un... Tu vieja... Toma. Venga, ahora. Siguiente. Venga, vente, 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 vente. Venga, tío. Si es que... Son unos cracks, ¿eh? Me pegan tiros, tronco, van corriendo y son capaces de... Es que, joder. Fallan más en el Far Cry, ¿eh? Muere, mamón. Que ahí no es donde me quiero poner. Dale al triángulo, dale al triángulo. Cógelo, cogelo, cogelo. ¡Vamos, vamos, 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 loco! Muere, 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 muere. Vamos, cogemos lo que hay que ver el suelo y nos quedamos aquí. Vienen de ahí de frente. Toma, toma. ¡Ah, tío! No hay nadie por aquí. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Tres tiros en el pecho, ¿sabes? ¡Venga, hombre! Si le he pegado... ¡Muévete, mamón! ¡Saca la cabeza! Ahí, zasca. Tío. Estás ahí, ¿eh, mamón? Cuerpo a cuerpo, o sea, que eso... Cuerpo a cuerpo solo hay... Me imagino que solo será para pegar, o sea, pegar leche, ¿no? Cuadrado, cuadrado y tal. Y triángulo, ¿no? Por aquí no hay nada. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Está aquí arriba el tesoro. Lo he visto antes. Míralo. Anillo de plata con diseños. Se ve muy bonito. ¿Vender estas cosas? Si las vendes... ¡Oh, llevo unas copetits! ¿Llevo unas copetits? No, no. No, no. Vaya, vamos. Sí. Voy a dejar yo la... Anda. Anda. ¡Qué listo! Tengo todo, ¿no? Sí, tengo todas las granadas, toda la munición. Vale, pues me voy a subir por aquí. Y me imagino que será... Vale, por ahí no brilla nada. Así que me imagino... ¡Uy! Ah, sí, sí. Por aquí se puede. ¡Joder! Pues nada, pues será por aquí. ¡Zasca! Y... ¡Zasca! Y... Aquí será. Vale, perfecto. Entonces ya estamos aquí. Vale, pues bajamos. ¡Qué bueno, ¿no? Está guay, eh. Este es justo a pepinísimo, hombre. Vamos, seguimos para adelante. Ahí me pica la oreja. Vale. Eh... Por aquí no hay nede. Por aquí... Tampoco. Vale. Vamos a seguir para adelante. Vale, me habrá visto todavía, ¿no? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, nunca ha pasado. Vale, sí me ha visto, ¿eh? No veo una mierda. Le voy a haber tirado una granada ahí. Estoy yo también, un poco. Mierda. Venga, a ver si acierto. Nada, ¿eh? Ni una, ¿eh? Maldita sea. ¡Aporal! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, hombre. Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿No estaba aquí? Eh, ¿dónde está? Aquí, enfrente, cabrón. ¡Toma! Uh, pues llevo una escopeta ese. ¡Llevo una escopeta! ¡No, no, 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 no. Vale, muere. Vale, vale, vale. Aquí, aquí. Resguardado de todo. Cagao, ¿eh? Cagadísimo. Nada, nada. Llevo, ya, no, 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 llevo esto, llevo esto. Sí, hombre. Voy a coger ya. ¡Sí, hombre! Vale, aquí. Cogemos la pistolita. Vale, pues está ya todo... ¿Qué es, para arriba? ¿O para abajo? Será para arriba, ¿no? ¿O para abajo? Es que no lo sé, macho. Vale, vale, es por aquí, ¿no? ¿Y si me subo aquí a los pilares estos, habrá algo? No, 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 no me deja... No, parece ser que no me deja... Pues no, no me deja subir. No, a ver, en este que es más pequeñito, como se parece. No, no me deja... ¿Y aquí? Nada, no. Nada, no me deja subir. Pues voy para arriba a ver si me dejo algo por aquí, que espero que no me deje nada. Voy por aquí arriba a ver si encuentro algún tesorillo o alguna cosa de esas. Ah, pues sí, sí que lo hay. Un jaguar de oro. Bueno, no es un jaguar, es un jaguar. Jaguar. Lo voy a decir bien, como se debería decir. Un jaguar de oro. Vale, pues... ¿Y esto? Vale, que encima hay una tribu aquí, ¿no? Una tribu con... Con lanzamisiles, ¿no? Lanzacohetes. Para mí. Pues nada, vamos a seguir para adelante. ¿Qué es esto? Oiga, iba... Rifles, tío. Son rifles. Ah, vale, espérate. Que aquí me... Me ha dado eso. Guay. Guay, rifles, ¿no? Si le disparo, ¿se me ha quedado el rifle? Nada, ¿no? Nada, nada, nada. Era todo suposición. Suposición. Pues nada, pues... Seguimos para adelante. Por aquí. Me imagino que será haciendo... Parkour, ¿no? De este. Anda, mira, una pistolilla. ¡Hueva! ¡Hueva! A ver si te caes... Bueno, si te caes al agua no te morirás, pero tendrás que empezar de nuevo. ¡Uy, vámonos, corre, corre! ¡Uf! Sube, sube. Ah, no. Desde aquí, ¿no? Pues... Vale, he llegado. Te sube. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo ha saltado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo ha saltado el diapilio? Vale, pues será por aquí, ¿no? Porque hasta allí no llego saltando. Así que, ¡zasca! ¡Venga, venga, rapidito! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Uf! Vale, vale. Es por aquí, es por aquí. Es por aquí, hermano. Vale, pues seguimos para adelante. Para adelante. Seguimos para adelante. Subimos, subimos. ¡Qué bonito, eh! El paisaje, la verdad que... ¡Uy! Las nubes... La verdad que está... Está curradete, eh. El juego está guapete. Vale, pues me imagino que... ¿A dónde hay que saltar? Ah, vale, aquí. Y un chico. Cada vez hay que ir más abajo. Vale, vale, vale. Vale, eso no lo puedo controlar yo. ¿Se controla solo? Vale. Vamos aquí. ¡Casi me voy a la minga! ¿Y qué es lo que es para este? Ah, pues sí. ¡Uh! ¿Lleva ahí una torreta? Sí, ¿no? Apunto desde aquí. Perfecto. Ahora, toma, pues... ¡Premio! ¡Premio! ¡Sí, no! ¡Ja! Ahí va, espera, corre, corre, corre. Lo siento, perdona. Menos mal, casi la cago. Y yo ahí remonó el... Remonó el... Bueno, eso. Remoloneándome. Ahí. Ahora sí. Diciendo, venga. Que no se cae. Vamos por aquí, ¿no? Por aquí. Joder, macho, más gente, eh. Espera, que ya me meto al agua porque me indigno, me indigno. Tío, no puedo. ¿En serio que no puedo? ¿De verdad que no me puedo? Tío, si estás... Mira, me voy a empezar a enfadar, me voy a empezar a enfadar, eh. Me voy a empezar a enfadar. Tío. Es que... Vamos a ver. Es que este tío es retrasado a veces. Vamos a ver. O soy yo el retrasado. Míralo. No, no llega. No llega. Ahora sí ha llegado. Vale, ahí, perfecto. Si lo que quiera era llegar aquí, hacer esto. Vasca. Vale, pues eso era lo que quería, macho. Tan difícil era, tronco. Madre mía. Vamos, vamos. Venga, dale. Ojo de macho nazán, tío. Que... No puede ser, eh. No puede ser. Como hay cargadores de pistola. Sí, este de aquí del suelo. Vale, por aquí no parece que haya ningún tesoro ni nada, ¿no? Vale, perfecto. Por aquí puede que haya algún tesoro. No, no lo parece. No, por lo menos no me sale el triángulo ni sale nada brillando. Ah, sí, mira, ahí hay uno. Que me lo iba a pasar ya, eh. Que no... Recipiente inca de plata. Oh, está guapo, eh. Y vamos a seguir. ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí. No, por aquí. Habrá que saltar esto, me imagino. Me imagino yo que habrá que saltar esto. ¡Dale! Uy, menos mal, casi me voy a... ¡Uy! ¡Curri! ¡Curri! Uy. Bueno, tampoco me iba a hacer mucho daño, ¿no? La verdad. ¡Ah, tío! ¿Qué hace? Por favor, salta de esto. Tío, ¿estamos tontos o estamos tontos? ¿En serio que tengo que subir aquí? Vale, sí. Era ahí. Pensaba que era... Pues, tío, yo pensaba que era... Que era para allá, ¿no es para allá? ¿No es por aquí? ¡Ju, tronco! No es por aquí. Y saltando con un mongólico perdido ahora, eh. Bueno, a ver, yo creo que vamos a llegar aquí hasta la... Hasta la avioneta. Y lo dejamos por aquí, ¿no? Si hay alguna cinemática aquí en la avioneta. Si no la hay, pues... ¡Oh, Dios! Si no, tiene una buena leche la avioneta. ¡Judo! Si no, están mirando a ver si hay alguien. Y... Bueno, nada, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que va a estar bien dejarlo por aquí. Bonificaciones, yo creo que no me han dado a ningún... Ah, pues sí, aspectos, a ver. Ah, no, pero esto ya me lo había... Esto ya lo había visto. Todavía no había visto. A ver, que no puedes activar este objeto hasta que consigas 20 tesoros, ¿vale? No puedes activar este objeto hasta que superes el juego en dificultad aplastante o mayor. ¡Joder! No puedes... Este... Vale. Seleccionando armas. Sí, lo mismo. Se me ha puesto el nudo otra vez, no sé por qué. Y ya está. Pues... Nada. Los tesoros los habíamos visto ya, si no me equivoco, o no sé. Medallas, ¿vale? Y estadísticas, pues... Estadísticas, normal. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar primero, que luego pasa lo que pasa. Vale, pues ya hemos guardado el 27% de historia, tío. A lo mejor es cortito este juego, ¿eh? Pues nada, chicas, chicos. Hasta aquí el capítulo 3 de Archanted. Archanted 1. El tesoro de Drake. Y nada, lo de siempre, dadle a like si os ha gustado el vídeo. O suscribiros si no lo estáis y queréis ver más Archanted. Ya sea este, el próximo, el segundo o el tercero. O ya... Si ya sea en marzo, el cuarto episodio de este gran juego. Y nada, pues... Así, recomendadme a todas las personas que queríais convenientes. Y que les pueda gustar mi canal. Y nada, yo me despido. Y ya nos vemos en el próximo capítulo. En el capítulo 4, si no me equivoco. Y nada. Chao.